En la provincia de Ciego de Ávila se ha lanzado oficialmente el proyecto de desarrollo local Parque Humedal Grande como una oportunidad para el turismo ecológico. Se han establecido alianzas con la Agencia de Viajes Ecotour para ofrecer excursiones por el parque y paseos en plancha por la Laguna de la Leche. Alianzas que también ayudarán a financiar acciones de conservación y nuevas iniciativas para promover el turismo en la naturaleza. Se asociará además con otras empresas y organizaciones para difundir la cultura y tradiciones cubanas incluyendo bailes afro-cumanos y cocina-cironia. El parque tiene como objetivo incorporar el esquema de economía circular para aprovechar de manera óptima los recursos naturales, realizar transformaciones económicas, sociales y culturales.